¿Qué va a ser hasta el mes de marzo cuando el Senado de Uruguay vote sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo? Es del mismo sexo, perdón. Esto acaba de darse a conocer. Originalmente la votación iba a realizarse hoy. Esta posibilidad de las bodas gay obtuvo un abromador apoyo en la Cámara de Diputados del Uruguay, pero se ha dado a conocer que será aplazado hasta el mes de marzo. Otro de los temas que tenemos nosotros aquí en nuestro radar, a sólo cinco días de ligar el límite sobre el abismo fiscal, el presidente Obama va a regresar esta noche de Hawái para presentar una oferta de última hora a los republicanos para tratar de encontrarle una solución a estas diferencias. Y también vamos a repasar las principales noticias sobre Venezuela, sin duda, los procesos electorales que se robaron los titulares en las últimas semanas, y también, por supuesto, la salud del presidente Hugo Chávez. Y como le comentábamos, el Senado de Uruguay pospuso hasta el mes de marzo el votar sobre la posibilidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ahora, lo que sabemos es que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por una abromadora mayoría el día 12 de este mes de diciembre. Si el proyecto de ley logra ser aprobado el próximo mes de marzo, Uruguay sería el segundo país de América Latina y el decimosegundo en el mundo en permitir las uniones entre homosexuales. El proyecto es conocido como Ley de Matrimonio Igualitario. Y con los detalles sobre esta decisión nos acompaña, vía telefónica, Gabriel Guso. Hola, Gabriel, nuevamente saludos. Cuéntanos el origen de este cambio de fecha. Bueno, el origen básicamente viene por el lado de la oposición. El senador de la oposición, Jorge Larrañaga, había comenzado en la mañana de hoy y hacer una serie de averiguaciones para poder postergar la votación del matrimonio igualitario en el día de hoy. Lo que ellos aducen es que el proyecto no tuvo mucho tiempo para ser considerado en su análisis. Recordemos que en diputados este proyecto se votó hace apenas unos días, el 12 de diciembre recién, por lo cual no pasó por la comisión del Senado para analizar los cambios que podían ser pertinentes. Hoy, comenzada la sesión extraordinaria, se resolvió un cuarto intermedio, luego del cual, entre idas y venidas, entre gobiernos, entre la oposición y los senadores oficialistas, decidieron postergar esto hasta marzo del año que viene. Lucía. Gabriel, yo sé que acaba de darse a conocer esta noticia, este cambio de fecha, pero ¿se han producido algunas primeras reacciones en relación a este anuncio del cambio de fecha? Mira, por parte de las organizaciones sociales, todavía no hay ninguna respuesta oficial al respecto. Lo que sí, senadores oficialistas, como el senador Eduardo Loriego, el senador Rafael Miguelini, han querido dejar bien y claro que el compromiso para que esta ley salga es sumamente claro. Sigue vigente y lo querrán hacer en el 2013. De la misma manera, senadores de la oposición, como Luis Alberto Heber, que adelantaron públicamente su acuerdo con el proyecto, también dejan establecido que lo único que quieren ellos es más tiempo para analizar el proyecto. Gabriel, recuerdanos, lo mencionaste un poco en la hora anterior, pero recuérdanos un poco qué implicaría si llega a aprobarse esta posibilidad de aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo en Uruguay. Bueno, básicamente la ley de matrimonio igualitario lo que está implicando es considerar a las parejas homosexuales la misma capacidad de contraer matrimonio que las parejas heterosexuales. A su vez, también establece algunos pequeños cambios en cuanto a poder adoptar hijos y a poder darles su propio apellido a estos niños, pero básicamente está encarado desde el punto de vista, tener la igualdad y así es como lo establecen las organizaciones sociales, tener la igualdad entre el matrimonio que hasta ahora era heterosexual hasta lo que se quiere lograr que sea el matrimonio igualitario entre homosexuales. ¿Se tiene algo sobre, por ejemplo, los beneficios de herencia, por ejemplo, o los beneficios de salud, por ejemplo, que se extienden normalmente a las parejas? Exactamente iguales que lo del matrimonio heterosexual. O sea, la idea de esta ley es que sean considerados exactamente igual que un matrimonio heterosexual.